En la posesión del alcalde municipal Juan Diego Zuluaga en el corregimiento de la Danta, el hoy mandatario presentó su gabinete municipal, muchos de los cuales hicieron parte de la administración pasada. Juan Diego Zuluaga Pulgarín, en un acto inédito, se posesionó como mandatario de los sonsoneños en el Magdalena Medio del municipio. Dentro del acto, y como es tradicional, se presentaron a los nuevos secretarios y secretarias del despacho de la alcaldía, así como a los directores y directoras del despacho, es decir, quienes junto a Zuluaga liderarán los diferentes procesos, proyectos y programas de acá hasta el 2027. Como secretaria ejecutiva fue designada Gloria Nancy Cortés Sánchez, quien en la administración anterior se desempeñaba como la recepcionista del despacho del alcalde. En la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana fue nombrado Alexander Orozco Gómez, quien en las tres administraciones anteriores fue el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Como secretario de Salud se mantuvo a John Jairo Marinosorio, quien en los cuatro años anteriores fue el encargado de la misma dependencia. En la Secretaría de Hacienda fue nombrada la argelina Noraloaiza Carmona, quien estaba ocupando el cargo de subdirectora administrativa y financiera del Hospital San Juan de Dios de Sonzón. En la Secretaría de Planeación se evidencia una cara nueva, ya que llega a ocupar este cargo María Camila Moreno Cardona. Como secretario de Infraestructura fue designado Juan Camilo Valencia Valencia, quien igualmente en la administración anterior ocupaba un cargo en la Secretaría de Planeación. Caterine Sánchez Sánchez fue ratificada en la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Dicha funcionaria desempeñaba el mismo cargo en la administración de Edwin Montes. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte fue nombrada Disnoris Alarcón Gallego, una de las pocas caras nuevas del Gabinete Municipal y que no es repitente. Otra de las caras nuevas que se conocieron fue la de Donovan Samit Velázquez Cárdenas, quien fue nombrado por Juan Diego Zuluaga como el Secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio. En la gerencia para el Magdalena Medio Sonsoneño fue designado Luis Eduardo Pinzón. Como directora de Talento Humano fue designada la abogada Valentina Rendón Pamplona. Para la Dirección de Participación Ciudadana fue nombrado Marlon Gaviria Escobar, quien en la alcaldía de Edwin Montes fuese el gerente del Magdalena Medio. Para la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio fue designada Cindy Juliana Corrales Manrique, funcionaria que hizo parte en la administración anterior de la Oficina Local de Turismo. En la Dirección Técnica de Deportes fue ratificado Ronald Castaño Blandón, venía desempeñando este mismo cargo en la administración de Edwin Montes. Como almacenista municipal fue nombrado Jesús Antonio Henao Henao, venía desempeñándose como el inspector de tránsito municipal. Dirección de Inspección de Tránsito Municipal repite cargo Luz Dari Zapata, quien en meses anteriores había ocupado este cargo en la administración anterior. Para la Tesorería Municipal, Juan Diego Zuluaga nombró a Andrea Incapié Herrera, quien venía trabajando igualmente en la Secretaría de Hacienda de Sonsone. Estos fueron los nombres que dio a conocer el alcalde Juan Diego Zuluaga en su acto de posesión. La gran mayoría de ellos repiten cargo y hacían parte de la administración municipal anterior. Ellos serán los que, junto al mandatario local, guíen el municipio por los próximos cuatro años en los diferentes campos.